Jueves 22 de agosto, Día del Folclore Nacional y una vez más aquí en el Centro de Convenciones en esta oportunidad con la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina y dicha facultad organizando un festival folclórico, artístico, cultural en donde hubo de todo danza, baile, comidas típicas, mucha diversión, mucha alegría y un aporte, si se quiere, académico, cultural por parte de los encargados de esta facultad y vamos a conversar primeramente a quien primero está aquí, el doctor Juan Carlos Guimarães Buen día, cómo le va, qué hermosa fiesta, ¿no? Verdaderamente, felicitación a los organizadores, yo creo que esto es lo que mantiene vivo el criterio de nacionalismo en Paraguay, el folclore paraguayo es lo más representativo Muy bien, muchas gracias, voy a ir pasando con el permiso de ustedes voy a conversar con la electa nueva reina Miss Folclore, Miss Paraguayita Mi nombre es Ana Julia Borindón Barrios, estoy en el segundo curso y estoy muy feliz, la verdad, por ganar porque es muy importante representar la mujer paraguaya Muy bien, felicitaciones, muchas gracias y aquí nos encontramos con el señor decano, el doctor Rodolfo Romero y bueno, lo que significa esto a nivel de aporte cultural desde una profesión que tiene mucho que ver con la cirugía pero también con la idiosincrasia y la cultura Claro, eso es fundamental esto es como escarbar nuestras raíces es tocar a nuestro corazón, a nuestra parte más íntima porque es el saber popular, es la suma de todo lo que tenemos dentro nuestro como persona, como parte de la sociedad es el saber popular, folclore significa saber popular y el saber popular lo sentimos desde que somos niños hasta ahora a mí me recuerda mi infancia cuando festejamos antes se festejaba en San Juan el folclore y las cosas típicas, lo harán Ducati, los pericones, los chistes y en fin, rememorar eso nos reanima, nos reaviva el espíritu felicito a la gente que organizaron, la gente de la Sociedad Med Muy bien, muchas gracias, felicitaciones a usted también señor decano y vamos a pasar con una multi y polifacética la abogada Rosa Caterin Segovia que además de ser catedrática y un montón de cosas más es bailarina Buen día, ¿cómo estás abogada? Muy buenos días ¿Qué le tocó bailar hoy? Cuénteme Bailé la galopera y le hice un homenaje a los jóvenes brasileños con Acuarela del Brasil para que también ellos sean homenajeados en este día que es el día del folclore, ¿verdad? Y realmente me sentí un poco nerviosa en el palco porque todo es una emoción porque es un homenaje para nuestros alumnos para que ellos también aprendan la cultura sigan cultivando esto va pasando de generación en generación Yo les felicito a la Sociedad Científica Médica a la Sociedad Med por haber incentivado esta tercera edición y estoy muy feliz, muy emocionada realmente me emociona muchísimo porque ver a la juventud que valore todavía lo nuestro es muy bonito Muy bien, ¿y esta flor qué significa? Y es un premio por la participación Felicitaciones Muchas gracias Muy bien, compañero, entonces voy a trasladarme junto a los responsables de la animación y de la organización con la estudiante Fátima Coronel y Ariel Sosa quienes están aquí en la parte de la coordinación Buen día, ¿cómo estás Fátima? Buenos días Adriano, muy bien Una vez más en su tercera edición realizando este festival folclórico de la Sociedad Med y la carrera de medicina Exactamente, estuvimos en la tercera edición demostrando lo que es la cultura paraguaya Todas las tradiciones y comidas típicas cantos, bailes tuvimos también este año tuvimos la primera edición que es la elección de Miss Paraguayita Interesante, felicitaciones por ser tan laboriosos estar siempre llevando adelante a través de esta asociación Bueno, voy a correrme un poquitito hacia acá voy a hablar con Ariel Sosa presidente de la Sociedad Med ¿Qué tal Ariel? ¿Cómo estás? Muy bien Adriano, muy bien nuevamente aquí finalizando la tercera edición del festival folclórico Todo un éxito, mucha participación mucho jolgorio, la alegría y por sobre todo fomentar un poco nuestra cultura Y la verdad que sí, como cada año o sea, como el tercer año que vamos haciendo vamos notando que la gente se va animando más a participar y esta vez lo que tuvimos de nuevo es la inclusión de la elección de Miss Paraguayita que eso le animó bastante a la gente para poder participar también Seguro que el próximo año ya también de Miss Paraguayita Y quién sabe, por qué no Muchísimas gracias felicitaciones a ustedes y bueno, algún mensaje más Y como el Día Nacional del Folclore nada más que nosotros tenemos que ser quienes motivamos a la cultura porque la cultura es lo que le da vida a una sociedad es lo que le da vida a una nación entonces motivemos e incentivemos a la cultura paraguaya a mantener nuestras raíces De esta manera desde Revista Institucional acercándoles a ustedes lo que ha sido este evento y nosotros participando acompañando para que todo se pueda compartir y convivir de estos eventos tan importantes que tienen que ver con la Universidad Privada del Oeste en general y con la Facultad de Ciencia de la Salud Carrera de Medicina en particular y con la Facultad de Ciencia de la Salud Gracias.